En esta nueva historia tuve un accidente que no lo esperaba. Espero que les guste y comparte por favor. Ahí esta es nuestra casa. Pero el terreno es grande. Este terreno lo voy a comprar Miriam. Porque te ríes, increíble. No te rías de mí. Voy a llorar ahorita si lloraron de mí. Ahí está nuestro vecino. Voy a pegar yuca. Mandioca. Vos haces ladrillos, ¿no? ¿Cómo se habla aquí en Brasil? Lo que vos haces, ¿cómo se llama aquí en Brasil? Este de acá, este también, este. Un metro, puede pegar este. ¿Cuál es el nombre de esto que vos haces? Aquela allí es pegue. Este aquí es bloqueche. Bloqueche. Este aquí es pastilla. Él no estraga con el peso de los carros. No quiebra. ¿Por qué? Tiene areia, ¿no? Así debajo. Compactación. Esta es pastilla. 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 Sí. Ahí no. Ah. Ah, usted hace todo, ¿no? Ah, este no estraga, no rompe, ¿no? ¿Por qué? Compactación. Vibrado. Ah. Inteligente, ¿no? Gente. Uau. Entonces, este puede soportar mucho peso y él... Este es hasta 20.000 kilos. ¿Cuánto? 20.000 kilos. Este ahí. 20.000 kilos. Mi Dios. Misericordia. Tiene uno más resistente que es 50. Oye, si pasa uno, un tanque de guerra. Es. Pasa, estraga. Oh. Unos más altos que es 50 toneladas. Misericordia. Guau. Ese que te da. Increíble, ¿eh? Brigado. Ah, la vibración es lo que le ayuda a él. Hace días que te veo, ah, cheese, con los mocos. Sí, yo estoy. Sí. Hay de un remedio que voy a dar. Un remedio. ¿Sério? Sí, muy buen. ¿Tiene alergia? ¿Alergia? De vez que fico la noche toda. No, pero con ese remedio va a ficar muy tranquilo. Se llama... Es un árbol. Es muy famoso aquí. Pero es el árbol peruano. Pero trajeron aquí. 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 Venden ese árbol. Ese árbol. Se llama quina. Ah. Aquí hay mucho. En Perú ya no hay. En Perú fue embora. Se desapareció. Extendió, ¿eh? Pero yo tengo ahí, voy a traer ahora. Mira. Para que usted pueda... Todos los días una copita. En la tapa. En la tapa de la garrafa. Me cobre él. No, no, no. De grasa. Fica tranquilo. Voy a traer. Miria, ¿qué estás haciendo por ahí? No meches nada, Miria, va. Miria, no meches nada. No, no meches nada. Que te dé. Y se puede. Que te dé. Y se puede. Que te dé. Que te dé. Oye, grande, ¿eh? Mira. Voy a traer remedio para ir a ayudar a mi esposa. Ajá. Vamos a la casa. Interesante. Interesante, gente. Miria tiene... Miria le gusta la tierra. No es porque quiero hablar que Miria no se baña. Es que como que va a entender usted que Miria no se baña. Miria. Vamos a darle. Es preciso. Vamos acá al botiquín. Este es mío. Este ya está, ya. Ay, ay, ay. Se está fuerte. Misericordia, mi Dios. Si a este le da coronavirus, yo acredito en Dios que... Primero, en Dios, ¿eh? Acredito en Dios que él va a sanar porque él está... Hachis. Hachis. Ya me da un poco de incomodidad ya escutar así que él esté... Hachis. Hachis. Y con esto... Oh, como... Oigan ahí, ve. Miren, 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 miren. Opa, mi Dios. Esto sí es una... Ay, voy, voy, voy. Ahí voy, voy a sacar. Yuca tiene mucha yuca. Mozo, un presente con mucho cariño. No, no. No, 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 tranquilo, tranquilo. Escuta. La Biblia dice que aquel que no sirve, no sirve para nada. Así que hay que servir. Jesús dijo eso también. Él no cobraba para sanar la gente, para ayudar la gente. Prueba para mí ahora una tapa ahí. Ah. Solo una tapa en la mañana. Ahora puede? Sí, puede. Hoy. Forte. Forte. Mas todo lo que es fuerte es bueno demasiado. Es bueno. Porque... Que acontece? Con una tapa en la mañana, en la tarde, en la noche. Si Dios no quisiera pegar el coronavirus, Él va ayudar mucho porque Él ayuda mucho para la febre. Lo manda en Bora. Lo que lo mata la gente es la febre, ¿no? Mas esto va a ayudar para el sistema inmunológico, ¿no? La quina en el Perú, en el escudo del Perú, en el escudo nacional del Perú, está el árbol de la quina. Mas ya no hay quina en Perú. Todo el mundo tiró, vendió al extranjero. Sí, todo el mundo tiró y ninguén pudo plantar el ovo para que crezca. Pero aquí en Oro Preto... ¿Tiene árboles aquí? Aquí hay mucho. Aquí en Brasil. Pero allá no hay. Hay poquitos. Pero ahí tiene un... ¿El Brasil tiene bastante? Tiene bastante. También sabe que pega una de gato. La una de gato en cápsula. Yo tomo. Yo tomo mucho eso. Tres veces al día en cápsula. Sí, es bueno. No, porque si usted hace chá de una de gato, usted puede tomar mucho y todo el exceso es ruín. Todo lo que consume, así sea natural, y consume en exceso, es ruín. Por eso es que la cachaça es ruín. Pero si usted está tomando con remedio y está tomando una tapita. No está tomando mucho. Entonces, eso es muy saludable. Va a olvidar que de cada unos tres días, usted no va a tener esa alergía. Después voy a mirar cómo hace eso. Me interesó. O sea, con la máquina mueve él. Y él le... Tira el ar. Tira el ar de él compacto. El ar es lo que destruye, ¿no? Sí. Eso es lo que hace que quede abierto un poco. Es. Exactamente. Interesante. Muy inteligente. Hay gente que quiere algo para su hacienda. Para su casa. Aquí está el mozo. Ligue para él. ¿Cuál es tu número? Tu número. 9, 2, 6, 5, 3, 5, 6, 5. Opa! Dios te abençó el mozo. Amén. Vamos para allá a pegar mandioca. Eso. Todo día, ¿eh? Puede pegar siempre que te ver encontrando ahí, ó. Gracias, mozo. Rapaz. Interesante, ¿no? Vamos allá. Quiero que vean cómo lo vibra. Vamos a ver, gente, cómo vibra. Usted tiene que estar informado de todo. Este es como un temblor, ¿no? Como un terremoto, ¿no? Sí, vamos a estar ocupando. Tenemos que aumentar los... Las... 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 ¿Verdad? Ah, entendí, ah. Obrigado Obrigado Mi Dios Vamos a dejar con mi esposa Con Miriam la más vela No se fala vela Se fala belleza Vela es vieja Y mi mujer no es vieja Mi mujer todavía tiene 15 años A ver Retira Miriam Deja aquí al constructor Al plantador ¿Sacaste algo todavía? Ay me está en la yuca Es de la planta la yuca Está echada ahorita Ah están echadas Tuvieron problemas Pidieron con su marido Y quedó echada Graba ahí mi vida A ver Uy este es grande el terreno Mira Olé ahí ve Ese cuchillo Levantalo Ponlo para acá A mí Cuando yo he sido pequeño A mí me han dicho El hombre Forche Opa Ya Ahora vas a ver Mi poder La Perú quiere bajar O baja Ya no puede bajar Oye Gente mande su Chalón No fue con eso Deja ahí No fue con chilo Chalón Mande su tic A los de la selva Como sacar Porque hay mucha mandioca Estamos llenos de mandioca Ya no voy a comprar patata Ya no voy a comprar patata Porque con esto es suficiente Cantidad De verdad Inteligente es su obra Ponlo para allá Inteligente todo lo que pasa Chalón Deja Ponlo al chalón Ponlo al chalón Me cago en el cuchillo ¿Qué quieres matar? Uy Deja ahí Deja en el piso No, no, no Deja allá Deja allá Porque puede pisar Tu mamá Tú Ahí Encima de eso Ladrillo Eso De los tejos ¿Y esto? Espera Espera Chalón Espera A ver Tú tienes fuerza Javier ¿Tengo fuerza o no tengo fuerza? Sí, tienes fuerza Cuidado Voy a esto meter acá Y me vacuna Bien hincado La nalga Ya tengo una herida En la nalga ¿No? Una huella Así que porque Segunda sería ¿Ah? Sería segunda Vamos a ir Vamos a ir El nombre de Jesús Uno Dos Y tres ¡Oh! 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 Se rompió la yuca Bendito ¿Ahí? Sí Entonces está mala Mi técnica No, falta por ahí Sacar más Sacó solamente Una Dos Y hubo tres Cuatro Y si no sacaba Ese palo Este de acá Me vacunaba Con el cuchillo Permiso Permiso ¿Cuánto te parece La de ella? Mil Dios Mucha fuerza Mira Ya vacilado La alegría Es parte de la vida ¡Genche! Él confiaba en su fuerza Pero Acá no No resisten fuerza Porque está bien Puesto ahí O sea Tienen que sacar Toditita la tierra ¿Ese que se no es cristiano? Oye que sano Genche Eso es lo que le da vida A la tierra Oye aquí Pásale el cuchillo A tu papá A ver Miria Yo quiero que te sientes Porque estás con la bebé No Es así ¿Qué se vaya a traer la banquita? Es así O siéntate ahí 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 Siéntate ¿No se romperá? No Ah bueno Ya bajaste de peso Antes de la puerta Estoy con la bebé Si lo rompo Alguien me mandó a sentarme Vea Ahí está la yuca Esa es su parte de la yuca ¿Oíste es grandanza? Miria Creo que es suficiente Hoy día esto Grandanza para comer Hoy día No para matar La gente en línea Es hora de comer La yuca más fabulosa La mandioca Acá le dices Acá mira Comida La ciudad Mira arriba Miren ahí Ponchan ahí Bien Ciudad hermosa Juro preto ¿Cómo se llama esta ciudad? Mira mira Ponchan las aves Ponchan las aves Que por ahí están bonitas Ah Ah Esos volan de dos en dos Andan en pareja Cuenta la historia Miria Ellos Ellos andan en parejita Hasta la muerte Escucha Hasta la muerte Ellos no son hasta que una fruta no se pare Ellos no son como el hombre Como nosotros Ah no Ellos están en las buenas y en las malas Y está enferma ahí Está con él Enferma o enfermo ¿No? Ahí la acompaño Él sale y busca comida Bonito su historia No Javier Tienes que seguir haciéndole más hueco Y está rasque y rasque Está rasque y rasque Y ¡PAM! Una caída de 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 cayón Justo en la otra casa Nos da Don Yuka ¿Parece? Parece que sí ¿No? No No parece que ha cambiado ¿No? ¡Un avión! ¡Un helicóptero es! Ah de arriba Parece como si fuera un don Está muy lejos Así quisiera volar yo ¿Escuchan? ¿Para qué se ven las orejas? Para escuchar Y viene el caracol Cuando ya está el sonido Se mueve Acá estamos llenos de yuca Pero acá hay otra chiquitita Pero parece que hubiera otra yuca Mira Sí hay Porque se han roto Mira ahí están las orejas Como cuatro Son los más benditos No Acá hay otro Mira ¿Ves que está rotita Al lado de esa? No No Esa de acá Ese palito El otro No hay otro Otro palito Al lado de ese Que está roto Ese Ese que sigue Ese también La verdad No Ya va a usar la tarea Ya va a usar la tarea La tarea La tarea La tarea